En Tabasco se está trabajando y avanzando en el combate a la delincuencia y esas acciones se traducen en bienestar para las y los tabasqueños. Con un equipo altamente capacitado, aseguró el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, durante la entrega y banderazo de salida de patrullas que serán utilizadas para fortalecer la paz y la seguridad pública del Estado de Tabasco. Además del fortalecimiento del sistema de videovigilancia del Centro de Mando y Comunicaciones C4, en donde se invirtieron poco más de 134 millones de pesos. Se informó que más de 104 millones de pesos se destinó para el fortalecimiento del sistema de videovigilancia del Centro de Mando y Comunicaciones C4. Se trata de casi 86 millones de pesos provenientes de recursos estatales que se suman a otros 18 millones de pesos federales, específicamente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FAS. Estamos avanzando en el combate a la delincuencia. Este gobierno se empeña diariamente en brindar educación de calidad, dar las condiciones necesarias para la generación de empleos justos y bien remunerados, atraer la inversión y aprovechar los recursos correctamente. En suma, estas acciones se traducen en bienestar para las y los tabasqueños. Acciones y estrategias que nos han permitido disminuir los índices de delincuencia y, por ende, la percepción de inseguridad, además de tener un cuerpo policial equipado y bien formado. Parte fundamental de ello es lo que hoy entregamos para fortalecer el sistema de videovigilancia del Centro de Mando y Comunicaciones mejor conocido como C4, que con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y recursos estatales, se invierte en poco más de 134 millones de pesos para la adquisición de patrullas y equipos que fortalecerán las tareas de videovigilancia y prevención del delito. Durante el evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se destacó la adquisición de 766 cámaras que, junto con las 484 anteriores, hacen un total de 1,200 cámaras en uso que tienen una cobertura del 84% en esta ciudad. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, reiteró el compromiso de seguir trabajando para disminuir más los delitos y mantener entornos de paz y seguridad para las familias tabasqueñas, por lo que indicó que los tabasqueños cuentan cada vez con una mejor policía, más preparada y ahora más equipada, la cual está a su servicio para brindarle protección. Con los recursos estatales se logró lo siguiente, la instalación de 50 estructuras, 165 cámaras lectoras de placas, 99 puntos de monitoreo inteligente y 8 servidores de software de videoanalítico, la instalación de 31 y medio kilómetros de fibra óptica, adquisición de 4 camionetas pick-ups. Asimismo, con los recursos federales se obtuvo lo siguiente, instalación de 16 kilómetros de fibra óptica, 8 cámaras PTZ, 8 postes de videovigilancia, 50 cámaras fijas, adquisición de 38 terminales de radio, TPH900, 600 baterías para terminales portátiles, una planta de emergencia para el sitio Tulijá, 5 laptops, 10 mini splits, un sistema de tierra inteligente para la torre de radiocomunicación. Al evento acudieron invitados el titular del Poder Judicial Enrique Priego Oropesa y el fiscal general del estado Nicolás Bautista Obando, además de las distintas corporaciones estatales. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.